La preparación es para, a ver, indicación. Para que me quedo todo afuera. ¡Ah, no le he quedado nada de la piscina! ¿Qué? ¿También pide comprarse para esto? La puta madre. Claro, ¿qué es eso? No, no quiero, hermano. ¿Y los flotadores? Están ahí. ¿Me entiendo o no? Para que me quedo trabajando. La vacina masa, creo. Ya, no, ahí. Acá va, acá va. No va abajo. Me disculpe, me ahorro que esto. Es muy gracioso. Esperá, primero sin tabla.